Estás en el Morning Club de Magic, tu vida en música. Estás escuchándonos todos los días y todos los jueves tú tienes la oportunidad de escuchar el segmento Legalmente al Día con la licenciada Melanie. Buenos días, licenciada. Buenos días, saludos Ronnie y Magic Lovers. Espero que lleguen bien a donde van. El tema de hoy la verdad es que dice mucho de lo que podemos ver en Puerto Rico en nuestros periódicos y noticias sobre los feminicidios. Y la falta de política pública que hay para realmente atender esta problemática que cada vez es más imperante al punto de que ayer salió la noticia de que 135 casos han sido tentativas de feminicidio. Yo quiero aprovechar este pequeño espacio, ¿verdad? Para orientarles y educarles a ustedes sobre lo que es este término. Porque Ronnie, muchas veces yo hablo de feminicidio y rápido me atacan y me dicen, pero ¿y por qué no es igual cuando asesinan a un hombre? ¿Y por qué no es igual cuando asesinan a una mujer por otras cosas que no sea violencia de género? Pero precisamente porque por los altos casos que hay de mujeres muriendo en manos de su pareja o expareja, por eso es que se constituye feminicidio cuando asesinamos a una mujer en las modalidades que ella mismito yo voy a explicar. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes para que me las contesten, ¿verdad? A través del Magic WhatsApp. ¿Ustedes consideran que hace falta educación en las escuelas, en las universidades, sobre perspectiva de género para ver si podemos prevenir esto? Yo creo que han politizado la palabra perspectiva de género, pero si en sustancia usted le explica qué es lo que se pretende con eso, a lo mejor lo entienden mejor. Definitivamente, la perspectiva de género lo que busca es que el hombre y la mujer puedan relacionarse de una manera equitativa basado en el respeto. Esto no tiene que ver nada con inculcar orientaciones sexuales distintas, con que vamos a promover una ideología distinta. Es simplemente inculcar el respeto desde la base, que son nuestros niños y niñas, y qué mejor forma que hacerlo desde las escuelas, desde la enseñanza elemental. Eso es perspectiva de género. Y me encantaría, ustedes déjenos el voice note o el mensaje a través del Magic WhatsApp 940-0973. Una persona que mencionó usted, 335 intentos de feminicidio, ¿esto tiene una consecuencia? Definitivamente, las tentativas de asesinato en Puerto Rico se penalizan con 20 años de prisión. Y cuando hablamos de tentativa, hablamos de que usted intentó, pero no pudo. Por ejemplo, tan reciente como ayer, un joven de 21 años estranguló a su pareja. La pareja llega al hospital de San Lucas, dice allí que fue un intento, literalmente de asesinato, porque la intentó asesinar basado en el estrangulamiento. Eso es una tentativa, porque la víctima sobrevivió. No murió. Así son 20 años. Ahora bien, cuando yo asesino a mi pareja femenina, que ahí es que se configura el feminicidio, son 99 años de cárcel. ¿Qué tiene que haber para que se constituya un feminicidio? Primero, que sea una mujer, por lo que acabo de decir al principio, por propósito de política pública. Y que ocurra en una de estas tres modalidades, que les voy a explicar a continuación la primera. Que se está dando un intento de volver a restablecer una relación de pareja. Es típico caso, mi gente. Tú te separas de tu pareja, tienes una orden de protección, porque ya la pareja te amenazó, va a tu casa, vamos a hablar, vamos a intentarlo. Intentarlo es que tiene un arma de fuego, o un arma blanca, y te asesina. Esa es la primera modalidad. Lo vimos la semana pasada, mi gente. Así es. Lo vimos. Una madre hoy no está con su hija, porque vimos cómo esta pareja la asesinó. Vino de Estados Unidos, la acechó, la asesinó, y el sistema le falló. Y hoy no está con nosotros. La segunda modalidad es cuando estamos dentro de la relación de pareja. Noviazgo, por ejemplo, no tiene que ser un matrimonio. Y dentro de esa relación ocurre un solo evento de violencia de género, donde la mujer pierde la vida, porque esta pareja, o está celosa, con quien tú estás hablando por teléfono, con quien tú te estás relacionando en el trabajo, y simplemente por pensar que ella le pertenece como si fuera propiedad suya, le asesina. Y la tercera y última modalidad es cuando ya estamos en un patrón continuo de violencia de género, y el resultado de ese patrón es la muerte de la mujer. Así que estas son las tres modalidades donde ustedes de ahora en adelante, cuando vean un caso de feminicidio, más allá de atacar y de cuestionar, ¿por qué se le llama feminicidio cuando muere la mujer? Véalo desde el punto de vista de política pública y de la necesidad que hay de crear conciencia sobre este mal. Del mismo modo, les iba a mencionar, si usted está pasando esta situación, usted mujer que me está escuchando, hay distintas alternativas, por ejemplo, la orden de protección. Si bien es cierto que necesitamos educar a los funcionarios, como vimos la semana pasada, la policía no activó la política, el protocolo, para proteger a una mujer que buscó auxilio porque el agresor violó la orden de protección, no deje de hacerlo. Busque ayuda de un asesor, busque ayuda de una representante legal y acuda inmediatamente, usted entienda que su vida está en riesgo o que incluso la vida de sus hijos también lo está, porque tenemos esa protección. De la misma manera lo digo, hace falta en Puerto Rico política pública, mi gente. O sea, no podemos esperar que Puerto Rico sea un país, ¿verdad?, que vaya mejorando si como ciudadanos y ciudadanas no llevamos el mensaje correcto y no estamos conversando día a día sobre lo que es una relación de pareja sana. No se está hablando. Queremos relaciones sanas. Yo escuchándola a usted y sintiendo el dolor dentro de la locución, ¿verdad?, porque está implícito y la desesperación de que uno no vea que se haga algo más allá a nivel de leyes y que la gente ya ni las está respetando. Me escribe aquí una de nuestras Magic Lovers, dice definitivamente se necesita educación en cuanto al respeto en las escuelas. El machismo en nuestra cultura tiene mucho que ver con el feminicidio. Y tenemos entidades gubernamentales, Ronnie. Yo no sé qué están haciendo. Sinceramente, yo no sé qué hacen en Puerto Rico con tantas ayudas gubernamentales, tantas iniciativas comunitarias que pueden hacer las legisladoras y los legisladores. Y siguen haciendo proyectos de ley para, por ejemplo, prohibir el aborto, para, por ejemplo, censurar a las mujeres en distintos foros. Pero yo no veo una acción directa y preventiva para, de una vez y por todas, educar en las escuelas, educar a los funcionarios de gobierno y continuar en las comunidades, que es donde se hace realmente política pública, creando conciencia sobre este tema. Por lo tanto, como se hacen dos cosas, o un tercero propone hacer esto dentro de las instituciones, o la institución lo hace, pero de que hace falta, hace falta. Licenciada, ¿cómo la siguen hoy para conocer más? Porque usted tiene como estilo de vida orientar a la gente en todos los medios que usted tenga. En mis redes sociales, Melanie Rivera PR. Y si buscas en Google, literalmente, Licenciada Melanie Rivera, ahí están todas mis plataformas, incluyendo mi página web para asesoría y consultas. Así que, allí les espero. Y yo le doy las gracias por estar aquí con nosotros en el Morning Club de Magic. A ustedes siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!